La crisis sanitaria profundizó más la crisis económica que nuestro país arrastraba desde el 2018 con las protestas antigubernamentales, situación que pone en vulnerabilidad a más nicaragüenses, aseguró el economista y sociólogo Oscar René Vargas. Y esta vulnerabilidad de esa persona hace que sea más propenso a adquirir la enfermedad del coronavirus y de fallecer. ¿Por qué? Por la falta de una situación, mejor dicho, por una población malnutrida, un sistema de salud colapsado que no puede responder a las necesidades de la crisis sanitaria. Hay un problema que los poderes fácticos no reaccionan y solamente critican en algunos comunicados, pero no hay ninguna política que diga que van a enfrentar el poder del gobierno. Todo esto pasa, los pronósticos económicos se incrementan a que va a haber mayor contracción económica este año. Oscar René Vargas considera que los resultados del MinSA brindados acerca de la pandemia son absurdos. Aparece que los 759 casos confirmados por el coronavirus por el gobierno y solamente 35 muertos, aparece que las estadísticas oficiales son absurdas. Y la prueba de ello es que la OPS calcula que hemos entrado en una fase de contaminación fuerte y que eso requiere el apoyo de equipo de puertos extranjeros para tratar de mitigar la propagación. El problema es que una mayor propagación del coronavirus puede transformarse en catastrófica y puede contaminar al resto de la región. Para Noticias 12, Castalia Zapata.